En el primer web que yo leo hay una alegoría, ¿se acuerdan de ustedes lo que es una alegoría? ¿Fibura literaria? Cuando uno reemplaza un mundo completo, una metáfora que se entiende mucho es una alegoría. Entonces, por ejemplo, en la Biblia hay una gran alegoría que es cuando hablan de los pastores y las ovejas. Las ovejas son personas, ¿cierto? Y los pastores son los que dirigen a los rebaños, los que llevan a distintas partes. Bueno, una alegoría, esto que voy a leer también es una alegoría. Les voy a proponer que cuando leen ese pozo, ustedes piensen, ¿qué tipo de ovejas son? Digan que yo leo, que ahora llegó Horacio, así que pues podemos pensarlo. Yo no quiero que cambien a mi tierra, quiero romper seguidos por el campo, Desafiando al tiempo con los hijos, cantando en el paisaje con su panza. Y yo no quiero que cambien a mi tierra, quiero ver con mi mesa en las plazas, La blanca flor del mundo por las calles, junto al dulce aroma de los colos, Y yo no quiero que cambien a mi tierra, yo no quiero que cambien a mi tierra. Y yo no quiero que cambien a mi tierra, yo no quiero que cambien a mi tierra, Y dormir tranquila, yo no quiero que cambien a mi tierra, yo no quiero que cambien a mi tierra, Y dormir tranquila, hoy voy recoger mis sueños en los cuáles, Y a ver a los costados de los puños. San José de Dígueчит, yo no quiero que cambien a mi tierra, yo no quiero que cambien a mi tierra, La sangre roja de vivir, tanto verde en la que se han vestido Los niños y bebés, y yo siempre vida por el campo Y yo siempre vida por el campo Ya no vienes a iluminarme El preferido de mi corazón produció mi nombre en la tarde sin peoraduras Dijo, nunca cambiaría la casa de mi padre por ti Y yo soñaba que era el más grande porque no lo vencía una muchacha Pero el asalto del mal asqueñó cada uno de los sueños Desapotechos con sufrido de animal sacrificado El viento arrecia, corren niños despavoridos El mundo fue tan grande como para perdernos El río de la noche El río de la noche es otro atravesado solo en la ciudad que duerme Le gusta que le lleven naranjas y poemas Que no le tema y le tema Arrullándome con hombres hermosos Que miraban el cielo para construir su casa Y otros tristes que se perdieron tierra adentro La vida es el eterno innombrable Y me abren los brazos oscuros Podrían dormirte dulcemente Me habla como a una amapola que tiembla en el viento Pero aparece y no es el mismo El río de la noche no me reconoce Entre todas las muchachas que cruzan el puente El río de la noche no me reconoce El río de la noche no me reconoce El río de la noche no me reconoce El río de la noche El río de la noche no me reconoce El río de la noche no me reconoce El poeta Valdiviano José Torres decía que la realidad era un casco almífero Aú, cierto, la señal química del oro campo lleno de oro y que los poetas íbamos con una picota y sacábamos algunas pepitas de ese campo aurífero que era la realidad y este poema que les voy a leer parte de una noticia que escuché en la radio que se había ocurrido en una lancha donde habían muerto tres hermanos entonces no se crían hijos para verlos morir cuando el mar se llevó a sus tres hijos ella estaba acodada en la puerta de su casa pensando en ollas aladas y repletas de pronto cayó en un vacío del que surgió vieja y encorvada no necesitó entrar para vestirse de negro ya estaba recogiendo flores cuando salió su hombre con la radio en la mano desamparado y tembloroso ella es una sábana flotando sobre nosotros nada detiene el remolino que alienta su vuelo desde su vientre desabitado los ovarios violeta se abren como flores nocturnas la ansiedad es un arrecife donde acerados corales hieren los cuerpos amados sin hijos bajo sus ojos quisiera con las madres ofrecerle un trozo de pañal para vendar sus muñones o un arca donde recoger los salados restos el maldito nocturnas y las escondidas i el maldito nocturnas pathas que van a tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, piedra. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo del montón de la milla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano. Y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal. Y cuando estaba sola, me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la apreciación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos, casi toda la gente andaba con zapatos y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces, tomé la gata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un tramo negro. Después la metí debajo de la tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia, la velocidad del tiempo ya no paró más. Hace un rato les decía lo que era una alegoría, dos textos que voy a leer a otras, otra alegoría. Pero ahora ya no son ovejas, sino que son ratas. Un rato que se llama ratada, yo les contaba a otros estudiantes como ustedes que viví durante muchos años en un lugar absolutamente maravilloso en términos de naturaleza, bello, pero muy bello. Mucha agua, mucho verde, fenómenos naturales extraordinarios. Sin embargo, los seres humanos que vivían allí no eran tan maravillosos como la naturaleza. Ustedes se harán su propia idea, ¿no? Pero hay un poco más de ese libro que se llama Ratada. Ningún movimiento en el follaje, ni pájaros baten alas, ni suena el río en su tajo. Se vivía un cristal envertecido en esta calle ambiente. A orillas del mar, soldaditos montan a las chicas del pueblo mientras espían los hijos de contingentes anteriores. Son niños, sin barcos, cruzándoles las pupilas. Nada les ilumina más que el hallazgo de una rata viva a quien sacarle los ojos. Despierta el pueblo en su gris acostumbrado, rumor de carnicería y sangre goteando desde las presas. Tras el vidrio enrojecido, tras el filo del cuchillo, un gesto dulce atraviesa la calle y se deshace mínimo en la espesura del aire. La aridez de las huertas terminó por cansar a todas. Nada, ni las zanahorias crecían en ese padre pedregal. Partirse el lomo por un puñado de cilantro. Y las flores dirán, y esas ralias enormes como árboles. No me recuerden a esas carnívoras. Parecía que ilustraban sus pétalos al olor de la desgracia. Crecían, se abrían, movían sus estambres a medida que íbamos cayendo. Un espeso olor a semen se descuelga de los techos, escurre y se aposa en las puertas de ciertas casas. Las esposas sorprendidas en adulterio ríen a sus dañas gigantes. Simulan no oír, no oyen, el insistente golpear del hacha en el patio trasero. Hay días en que se puede caminar sobre el odio enturecido. Ocurre que mirando desde arriba seduce este camino. Un hilo entre el verde que desemboca en el pueblo arrinconado. Un aviador italiano alguna vez bajó en la playa y se quedó para siempre. Ahí, el fuselaje parchado, las cortinas, la lumbrosa puerta de la agencia. El caso es que las dañas voltean lado a lado envenuzando y flamean los trapos azules. Un aire cargado de suspiros, te lo advierto, producirás inquietud en el bajo vientre y querrás bajar. Oh, sí, así me la mía la rata, me la mía ella, saboreando. Un aire cargado de suspiros, te lo advierto, Un aire cargado de suspiros, te lo advierto, Gracias por ver el video. 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 Gracias. La misma noticia generó en una socióloga de Puerto Montt que se llama Bernarda Gallata, a lo mejor usted ha leído la noticia, que ella hiciera un gesto político que fue ir al juzgado y pedir a esa guaguita para darle un nombre a una familia. Y le hizo un funeral que fue muy popular en Puerto Montt porque toda la gente fue con globos blancos y la idea era darle una categoría de persona a esos restos humanos. Con esos materiales yo escribí un libro que se llama En Nombre de Ninguna. Esta, la de la foto, es la misma que jugaba con su muñeca todo el día y en la noche la arropaba para que no sienta frío ni miedo. Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo, siguió negándose cuando cayó sobre la estufa y se quemó el brazo de goma, y cuando se le apelmazó el pelo, y cuando quedó con una sola pierna. Es la misma, sin señales de pena, posa con los restos del recién nacido, sobre los trapos con los que limpió el piso. Cuando cayó su muñeca en pozo séptico, a ella misma le cubrieron la nariz con un pañuelo impregnado de colonia y la bajaron, amarrada de la cintura, para rastrear entre la mierda de los suyos. Después tuvo que refregar el amacito de plástico y sacarle el brillo a los ojos de vidrio y después lavar la ropa, lavar la ropa toda, toda la ropa, y todavía más tarde, escarbar con una astilla debajo de las uñas, donde el olor se concentró para siempre. Y esta es la Bernarda. Ella leyó en el diario una noticia sobre el asunto de las guaguas botadas en basureros públicos y se le contrajo de golpe el vientre vacío. Reclamó en el juzgado al primer niño para aconar lo muerto. Le puso de nombre a Aurora y lo enterró en un lugar sagrado para tener donde ir a dejarle flores. La tumba que compró es amplia para que vayan llegando sus hermanitos. Basura, ahora tenemos aquí una bolsa negra que contiene un niño. Sabemos que sufrió, que se retorcía, que se le pegaba el nylon en la abertura de la boca. No alcanzó a reír, no alcanzó a colgar de la ternura de un pezón. Boca del río. Hay de un cuerpo abierto en canal despojado de su niño en operación de urgencia sobre la mesa de la cocina. Hay de la que se entierra un palillo o un tallo de apio o una rama de espino. Hay de la que se toma una taza de cloro. Hay de la que se acuesta boca abajo mientras su amiga le salta encima. Hay de la boca del río que la contiene y de esa agua ya para siempre turbia. Aquel cuyo espanto le obliga por ver la vista habrá de inclinarse y anegar sus ojos ante la niña del vientre hinchado. Habrá de dolerse. Ahora no es tiempo de amarrar la lengua. Habrá de dolerse. Y así me ha deslizado, se ha seguido el rito, a ruedas por tus dos vuelos, por sus paredes en bañito. Cuando se cuele la terapia en el mar, con su sitio, de amor, al baño, al鹿 y al dito. La tierra de los cerrados, los corazones son abiertos, por eso tiene recibido, a la fiesta de frío, cuando no se vuelve la cartera, manda el consejo, que le brilla con el rosado, el peces de su mujer. La tierra de los cerrados, los corazones son abiertos, por eso tiene recibido, a la fiesta de frío, cuando no se vuelve la cartera, el alma busca su vida, el misterio del mundo tiene abierto a su ventana. La tierra de los cerrados, los corazones son abiertos, por eso tiene recibido, a la fiesta de frío, cuando no se vuelve la cartera, el alma va derechito, a saludar a la luna y de paso al serito. La tierra de los cerrados, los corazones son abiertos, por eso tiene recibido, a la fiesta de frío, cuando no se vuelve la cartera, el alma va derechito, a la fiesta de frío, cuando no se vuelve la cartera, el alma va derechito, a la fiesta de frío, cuando no se vuelve la cartera. Deseo. El deseo es un barco poderoso, arreando amplas y cadenas en medio de la noche, estallando con el estrépito de las posibilidades, bajo el silencio crispado, el ansia apenas perceptible. Es también el despliegue de luces en las islas de canales tan angostos, donde un barco, más que navegar, acaricia. La flor de la dicha. Aquí, a orillas de la mesa, con las ventanas entreabiertas y en la tetera silvazos monocorde, el instante despliega su andamiaje. Descalzo el rostro sobre el brazo y me dejo recorrer por esta paz. Ya antes de todo, ahí, en ese sitio, estaba concentrada la plenitud, el fuego, la luz, los objetos amados. Reunidos en capullos se abren sin aspavientos. Es la flor de la dicha que estalla unos segundos y perfuma al extinguirse los demás momentos del día. Reunidos en capullos se abren sin aspavientos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchos de ustedes conocen y además es muy fácil de marcar el coro. Gracias. 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 Gracias.